Ok, esta es una canción que mi mamá le dejó escrita para mi hermanito. Y ahora que soy madre, la entiendo completamente. Estoy aquí de trabajo y no estoy con mis hijos. Ahora la puedo entender como ella se sentía antes. ¡Ay! Ok. Ya. Quiero pedirte, oh mamá. El juguete más nuevo, que ven la tele anunciar. Quiero, me llegues a jugar. Hoy quiero estar contigo, no vayas a trabajar. Pedacito de mí, aún no entiendes el sacrificio que hago yo por ti. Si yo pudiera, me quedaría todo el día aquí. Estar contigo me haría tan feliz. Pedacito de mí. Cuando naciste el verdadero amor, yo conocí. Pelearía mil batallas, eres mi existir. Eres mi ángel, mi regalo, mi vivir. Pedacito de mí. Pedacito de mí. Pedacito de mí. Pedacito de mí. Mami, ¿dónde está mi papá? Casi ya no lo veo y lo extraño, mamá. Mami, te veo batallar. Mami, te veo batallar. En tu cuerpo escondida, te veo sola llorar. Pedacito de mí. Te quiero tanto, te amaré hasta que llegue el fin. Eres mi ángel, lo más bello para mí. Estar contigo me haría tan feliz. Pedacito de mí. Lo que pasó no es culpa tuya, te quiero a morir. Mi gran tesoro, yo te adoro, vivo para ti. Eres mi sangre, soy tu madre, estoy aquí. Pedacito, pedacito de mí. Pedacito de mí. Muchas gracias. ¡El aplauso! Jackie quiere cantar como unas 50 canciones, pero tenemos prisa porque tenemos más sorpresa para todos ustedes.